Bueno, ¿vos veis qué sencillo? Si la policía se tomara la molestia de hacer algo así, te aseguro que no habría tanta tía asesinada. Claro, que ellos tampoco tienen la culpa, porque si no los dan presupuesto para comprar cacharros de estos, ya ves tú qué culpa tienen ellos, ¿no? Pero, ¿en serio? ¿Que tengo que llevar esto las 24 horas? Joder. Pues si te da tan mal rollo, también puedes llevarlo en el bolso. Mira, si tiene GPS, para ser localizado desde donde emite la señal. Esto es una mierda, Fran. No me refiero a la pulsera, para nada, ¿eh? Ni a que tú trates de ayudarme, que eso está fenomenal, en serio. Esto es una mierda que no va a servir para nada. Pero, ¿por qué no? Pues porque el próximo día que venga por mí tú vas a estar en tu trabajo. Pues me escaqueo 10 minutos del trabajo. O yo qué sé, en tu pueblo. No, no, en el pueblo no. Bueno, pues donde a ti te dé la gana, hombre, yo qué sé. O es que vas a estar las 24 horas pendiente de esto. De verdad, tengo unas ganas de darle un susto al cabrón ese. Ya, pero por cada susto que tú le des a él, ¿luego cuántos me va a dar él a mí? No, susto que yo le voy a darse. Le van a quitar las ganas de acercarse a ti nunca más. Pero que es un jonki, tío. Que cuando le entre el mono le va a dar todo lo mismo. Volverá otra vez a pedirme dinero, como siempre, por muchas hostias que tú le hayas dado. Y seguramente que mucho más cabreado. A lo mejor no se trata de darle unas cuantas hostias. ¿Qué piensas hacer? ¿Matarlo? Bueno, tú tranquila. Matarle no lo voy a matar. No me complico la vida por un mierda así. Y mucho menos te la complico a ti. Claro. Que si por accidente me lo cargara, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque tirar por ahí a un jonki muerto es lo más sencillo del mundo. ¿Te encuentras mal? ¿Te has metido algo? No. Dos pastillas. Que no podía dormir. ¿Quieres que te pida un café? No, no, no. Prefiero una Coca-Cola. ¿Dónde has estado? En el trabajo. Anoche cuando me llamaste se iba camino del curro. Menuda charla me echaron por llegar tarde. Llevas sangre en la ropa. Hostia, ¿sí? Joder, qué asco. Pues ya sabes de quién es. Joder, qué mal rollo, hostia. No te lo habrán visto, ¿no? No, estoy solo en la caseta de la obra. El relevo ni me mira cuando llega por la mañana. ¿Qué le has hecho a Kiko? Bueno, tú no te preocupes. No, Fran, dime qué le has hecho a Kiko. Le pegué unas cuantas hostias. ¿Solo? Y le rompí un brazo. Le dije que se lo tomara como una orden de alejamiento. Que como se acerque a menos de 100 metros de ti, le rompo el otro brazo y las dos piernas. No, tío, no. ¿Cómo que no? Verás como ahora se lo piensa antes de acercarse. Anoche me salvó de que me atracaran dos moros. Cuando pulsé la alarma era porque estaban intentando clavarme una navaja. Joder, tía, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Que te atraca todo el barrio o qué? Pues parece ser que sí. Ya, pero luego estabas con él en el cajero dándole dinero. Y no creo que sea por agradecimiento. ¿Y qué? Pero ese es mi problema, ¿entiendes? Es mi problema. Y no quiero que nadie lo resuelva ni a hostias ni rompiendo brazos. ¿Lo entiendes? ¿O es que no te puede entrar en tu cabeza, es un normal? Y no quiero que nadie lo resuelva ni a hostias 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 ni a hostias